Bueno, Raúl, este es un hecho que sin duda preocupa mucho al gobierno británico, por ello mañana a primera hora el Comité Cobra, que lo integran las centrales de inteligencia de este país, la policía, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, se reunirán para evaluar la situación, como dices, en Eamesbury, además se revisará cómo avanza la investigación y se anunciarán medidas. Esta es sin duda un nuevo episodio que aumenta la tensión ya creciente entre el Reino Unido y Rusia, porque el gobierno británico desde marzo, cuando se presentó este intento de homicidio a los Skripal en Solskjaer, responsabilizó al presidente Vladimir Putin de estar detrás de este hecho. Las hipótesis que manejan hasta el momento las autoridades, la principal, según Scotland Yard, lo que se ha dicho también aquí por parte de los medios locales, es que esta pareja británica que está sobre los 40 años se habría contaminado con el novichoc que habría sido utilizado para tratar de envenenar y asesinar a Sergey y a Julia Skripal. Lo que se cree es que este novichoc fue dejado en alguna zona del suroeste de Inglaterra y habría sido al parecer encontrada por esta pareja británica y en ese momento se habrían envenenado. Como sabes, están en grave riesgo, están siendo atendidos en el hospital local de Solskjaer y también se sigue investigando porque la investigación inicial con la familia de Skripal no ha concluido. Hay muchas preguntas todavía por resolver. Entre ellas, ¿cómo llegó aquí al Reino Unido? Al parecer desde Rubia este agente nervioso novichoc. Luisa, le quiero preguntar, ¿existe un riesgo para el público en general luego de este envenenamiento? Dice el ministro del Interior esta noche, Sajid David, que no definitivamente no hay un grave riesgo, pero los servicios de salud del Reino Unido le han pedido a toda la población que estuvo en esta localidad de Ainsbury desde las 10 de la noche del pasado viernes que lave completamente sus pertenencias y que si presenta algún síntoma extraño acuda rápidamente a los hospitales para que puedan ser tratados. Pero el gobierno dice que no, que no hay un riesgo mayor para la población. Pero hay cierto temor porque el gobierno también había dicho hace algún tiempo que ya estaba completamente limpia esta zona del suroeste de Inglaterra de este agente nervioso novichoc. Y bueno, se comprueba en las últimas horas que dos personas más habrían sido contaminadas.